Esta noche a la 10.30 en diálogo con Ernesto López. ¿Cuál es el problema de los alcaldes que tienen estas situaciones de ingobernabilidad o conflictos entre consejos? Que eso, que imponen y la imposición no funciona, ni en tu casa funciona. Aunque sea tu esposa, pues no puedes obligar a tu esposa. Lo que tú decís, Mario, fíjate que tal vez funcione, que sea, hoy con los consejos plurales, que obligatoriamente sean sesiones de consejo abiertas. Abiertas para evitar que la gente se pueda dar cuenta quién se está poniendo a la cuenta. Así es. Ese es un buen punto. Y te voy a agregar algo. ¿Qué beneficio saca la población de esto? Te felicito, dormiste la noche. ¿Qué beneficio saca la población de esto? ¿Qué es lo que quiere la gente? La gente quiere que le hagas el fraguado, la gente quiere que le mantengas el parque, la gente quiere que alumbre la ciudad, la gente quiere que le recojas la basura, etcétera, etcétera. Pero son intereses propios de la comunidad, tal como Mario lo decía. ¿Cómo poder desenmascarar a alguien que está queriendo construir un ambiente de inestabilidad hacia tu función como alcalde? ¿Y a ti que son divulgadas? Si son divulgadas. No. Pero es divulgada de acuerdo al cristal y como lo va a creer la población. Ahí no está el acceso a la información pública. Sí, pero la información que vos le des por escrito no es la verdad absoluta. Es el 10% de la verdad. Ahora, si transmitís este debate, por supuesto que fuéramos aconsejales, no estás parado en los zapatos de hoy, alcalde. No se pierda Diálogo con Ernesto López. Esta noche a las 10.30 solo por Canal 21. Tome el control.